Hola Adrián y Chiru, ¿cómo están? ¿Por qué no hacen más ayuda a la General Paz? Lo estamos haciendo a la noche, a la noche lo estamos haciendo, ¿eh? Sonia, querida, te mando un beso grande. Bueno, son algunos mensajes de texto que llegan, insisto, con la palabra sensación, y dejan que se pongan en 10, 0, 11. Como por la expresión, Anximo, esto ha sido un favor cultural. Bueno, anoche lo vi a Lito Pinto, le mando un saludo grande, estaba morfando el negro, estaba morfando y chupando como loco, en un restaurante allí de Uquiza, de nuestro barrio, ahí con Lito Paz, Uquiza, y nos dividimos las zonas, pero... Muy bien, no, está bien. ¿No sabés la cantidad de policía que viven? Viste, esta semana fueron las cámaras de 5N y todos los canales a cubrir la nueva policía metropolitana. Sí. Zapatitos nuevos, camisa nueva, autos nuevos, patrulleros nuevos, y daban vuelta, yo no sé si va a ser todos los días o sí, o era porque estaban las cámaras, permítanme que uno desconfíe, ¿no? También. Pero ya, daban vuelta como calecita, ¿eh? Por la esquina de casa, pero pasaron, qué sé yo, yo conté 20 veces. ¿En serio, eh? Conté 20 veces en media hora, vuelve. Pero fue tan sorprendido, ¿no es cierto, en su buena fe? No, a la vuelta, sobre todo. Inquieto, pero bueno, el comienzo, ojalá que sea para bien, ahora hablando en serio, más allá de cómo se van a acomodar las jurisdicciones, ya sabemos que en delitos menores participa la metropolitana, no puede participar, van a la amados, como se van a meter los avances de la cámara,